Hola a todos, bienvenidos a una entrega para el canal, les presento el highlight Black Death, Muerte Negra. Mmm... no sé si está en ruso, bueno acá somos los comandos negros, estamos en la base de los comandos... ¡G-Man, nuestro jefe! Bien. Bien, vamos a esa cueva de ratones que está ahí, vamos a poner la consola, donde cerramos esto... porque nosotros no podemos pasar normalmente, así que... bien, ahí tenemos nuestra bazooka o RPG como más bien... ... ... ¡Suscríbete! Bien, ya estamos dentro del helicóptero Bueno, tenemos que ir a una base de Black Mesa Ahí intervení con un proyecto Y cuidadnos porque nos va a la bombardear Caí al agua ¡Hierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! muy bien Perfecto Muy bien Blood loss detected Blood loss detected Blood loss detected Blood loss detected ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, objetivo. Tenemos que salir de acá, de este lugar. Pero primero hay que adentrarnos a ver qué onda. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La puerta está cerrada. Bien. Disculpe que esté callado, pero es necesario mantenerse concentrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Damn rápido! Eso me vino Ya, esto sí que es divertido AAAAAAAAHHHHH Automatic medical systems engaged Morphine admist- Radio check over Yes, sir AAAAHHHHH AAAHH AAHHHHH Huh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No te van, chistín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! bien empecemos el viejecito shhh ahhh ahhh ok ok ahhh 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 o ahhh ahhhh ahhh bién, Compañera muy bien aunque sinceramente esta escopeta o rifles de precisión de los alcances más que la ballesta sólo con el skin no 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 ahí viene mi helicóptero muy bien siempre hay que reinchar este mapa antes del helicóptero para que no nos dé problemas después no ah ya veo se va a bajar arrancando no más bien hasta ahí vamos bien bien ahora le hice a dormir ya me saqué mi chaletto está haciendo la extra que bueno yo me voy a dormir ahora entro en una pesadilla ya 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 y ya ya estoy ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Una pesadilla Y me caí ¿Tuviste una pesadilla? Tenemos otra misión Date prisa Uy, Dios mío Qué pesadilla Soño que el garanto se lo quería cepillar bien Puta madre Bien Bueno, se fue, ya terminé de hacer las horas extra Bueno, a lo mejor ya tengo mi... voy a buscar mis armas que están abajo Bien Bien Ahora sí Bien Bueno Guardemos la partida Si o si Bien Bueno 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 Ya veo Todo eso tenemos para enfrentar No hay problema Bueno No hay problema No hay problema Bueno 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 Sir, Sector Secure, over- Aaaaaah! Hehehehe Aaaaaah! 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 Aaaaah! PR... 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 PRING REPORT PR... 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 ANG fans can't hear in sound! Aaaaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yes, Sir! . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo el que cuidamos no más Disculpe que esté cañado pero este juego me da más problemas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Jem, bien. Ahora podemos salir de este horrible lugar. Puerta cerrada. Jem, bien. Me capturaron. Bueno, detenido. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ah! Hmm. Me ocó. ¡Oh! ahhhh ¡Suscríbete! ¡Ahhhh! 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 ¡Pobrecito! ¡Y pensé que ahí estaba mi jaula! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Gracias! 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 ¡Qué hombre! Explotó... ¡Qué wea! No le hice nada y ya se explotó ¿Qué escuptro más débil? Cortesía De Shadow Rama Ja ja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bueno! Bien, ya está Ay no Ahora que tengo el speed boom activado Se me va a ser más difícil jugar Lo siento padre Estás loco, déjales en paz Todo usando magnum No, 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 no Cada tanto se activa el speed boom y otros no Bueno esta es la zona donde Barney se iría en el blue shift No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajda! Un horror menos en el momento ¡Eh! ¡Para ya! Un horror menos en el momento ¡Sí! ¡Vale! ¡Estás loco! ¡Ajá! ¡Le di! ¡Para ya! ¡Vale! ¡Estás loco! ¡Vengo! ¡Dámelo! ¡Ya fue! ¡Vale! Si colaboramos viviremos más tiempo ¡Ese es el bug que tiene que jugar un día! ¡Vale! 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 ah ya entiendo todo dependiendo mientras yo vaya girando si giro para este lado es como lo lento pero si voy a este costado iría normal es ok ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 blanca. Ah, ya entendí. Dependiendo cómo gire y en qué dirección vaya, es cómo voy ahí con el Speed Rumble. A full. Qué bueno es la que me da. Me da más tiempo para dispararle a mis enemigos. Muy bien. Esto se pone rico. Perfecto. Sí, todo bien. Ocho te maté a ti primero. No, no, no. Sí, vamos a. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya está. Ahí está. Chucha la weá. Este bug que tiene el juego en verdad que es un dolor de cabeza. ¡Bien! ¡Bien! Ok. Vamos bastante bien. Estamos en la zona del Open Force. Ah, me cago en tu madre. ¡Bien! 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 Sí, este es el área del Opinfort donde el camión tenía la bomba, a ver. Bien, perdonen que esté muy callado, pero lo que pasa es que este juego es un gran error. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, perdonen que me he demorado mucho chicos, pero este juego de verdad... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Déjeme atacar! ¡Buah! Hay algún fiambre por aquí Bien ¡Pure! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chiquillos, espero que les haya gustado Les haya gustado Half-Life 1 Muerte Negra Espero que les haya gustado, disculpen que haya hecho trampa Si no el juego se me va a hacer infinito Así que Nos vemos en la próxima